Marta, Carlos, una vez más, disfrutaros juntos, siempre es sinónimo de éxito. ¿Cómo describiríais en palabras esa química que siempre queráis o no transmitís cada vez que subís juntos a un escenario? Pues bueno, porque somos compañeros, hemos vivido muchos años juntos trabajando porque tenemos un interés común también en nuestro trabajo. Y porque ponemos el corazón en lo que hacemos, ¿no? Y mucha pasión, nos alegramos cada uno de lo que nos pasa. Y la verdad que siempre sorprendido del cariño que le dieron a la primera canción a Colgando Tus Manos y estábamos en expectativa de qué iba a pasar con Te Sigo Pensando y estamos alucinando con el cariño que le están brindando a esta canción también. Gracias. ¿Y cómo os sentís al formar parte de la noche de cadenación poniendo vuestro granito de arena a ese gran proyecto de Manos Unidas? Bueno, es una cadena de toda la vida que nos ha cuidado y que cuenta siempre con nosotros hace ya muchas décadas, así que ¿cómo no vamos a estar? Y encima, pues ayudándonos con nuestra música, o sea que estamos encantados y sobre todo por una buena causa, pues más todavía. Yo agradecido con todo ese público que está allí por sus entradas que van directamente a Manos Unidas, a Senegal, a esos colegios que tanto hacen falta. Yo creo que una de las cosas, prioridad de la vida, es la educación, la salud y la educación. Y Manos Unidas nos está ayudando. Así que gracias a todos los que están colaborando y que sigan. Les decimos que sigan colaborando porque es mucha gente la que está necesitada. Bueno, Carlos, tú has sacado el disco hace nada y te veremos por aquí, por Madrid. ¿Tienes ganas de volver a sentir al público? Sí, voy a estar justo, y aparte Marta, sí, yo lo voy a decir, Marta me acompaña. Voy a estar el 24 de mayo en la sala Las Riberas donde voy a presentar el disco. Así que estáis invitados. 24 de mayo, ahí estaremos, va a ser el primer concierto que haré con el nuevo show. Y esa noche tan especial me acompañará Marta Sánchez. Muchísimas gracias, chicos.